Primero, lo que se avecina no son elecciones, ¿verdad? Es decir, no hay ningún proceso de garantía democrática del proceso electoral. Y ahí se ha demostrado, ¿verdad? Con precios políticos, con cancelación de prisionería jurídica de partidos políticos, con una definición de la Junta Receptora de Votos que prácticamente anulan el voto rural. Y lo que nos conversan, pues que hay un ambiente de tensión en el sentido de las violaciones de derechos humanos que se mantienen. Hay una restricción a la movilización social, que era una de las formas que para los procesos de campaña electoral siempre se había generado. Obviamente hay una múltiple crisis, hay una crisis económica, hay una crisis vinculada a la pandemia del COVID por la irresponsabilidad y negligencia del régimen de atender esta situación. Hay una crisis, obviamente, económica debido al aumento de los costos de la canasta básica, a la disminución de la posibilidad de comprar estos productos básicos en el país.